Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cupones para Comida. En esta ocasión les voy a compartir estas ofertas que hice en CVS y en Target. Antes de empezar les quiero recordar que ya les tengo el chopper para CVS para la semana noviembre 20 a noviembre 26. Este es el chopper que va a salir para el día domingo, este va a ser básicamente para la semana del viernes negro. Así es que lo más pronto posible que pueda se los voy a compartir para que ustedes puedan ver lo que viene para esta semana. En CVS me compré en la primera oferta estas cajitas de cosmético. Estas están por $4.99, compran una y van a recibir un Easy Video 4. La oferta se puede hacer 3 veces, aquí me compré estas 3 cajitas juntas porque usé un cupón de la cajita roja de CVS de $3 de descuento en la compra de $15. Así es que en esta oferta antes de cupones me salía por las 3 cajas $14.97 menos el cupón de la caja roja de CVS de $3. En esta oferta pagué por $3, $11.97 pero me dieron un Easy Video de $12. Así es que si ustedes rola $12 en ECB, la oferta les queda completamente gratis. Así es que me dieron $12 en esta oferta pero devuelven $4 por cada cajita. Si lo compran separado pues van a ser 4 individual que le van a dar, pero lo más que usted puede comprar son 3. Luego en esta misma oferta compré los productos Airwick, estos están a $4 cada uno, compran 20 y van a recibir un Easy Video de $15. Aquí me compré 3 de estos y 2 de estos otros. Para esta oferta usé 2 cupones de la cajita roja de CVS. Uno es de $1.50 de descuento en la compra de $5. Eso lo dio la semana anterior, hace como 2 semanas más o menos. Y el otro también es del mismo valor, de $1.50 de descuento en la compra de $5. Ese cupón lo dio esta semana. El que dio la semana anterior, ese cupón se vence ahora día domingo. Y el que dio esta semana, todavía le queda un buen tiempo para que se venza. Pero si ustedes los usan, esos dos cupones serían $3 en cupones de la caja roja de CVS. Para esta oferta usé 2 cupones de $1.50. Estos cupones salieron en los periódicos de este fin de semana. Anteriormente se los mostré en el video anterior que les hice. Espero ustedes hayan organizado muy bien sus cupones para que les salga muy bien la oferta. Y el cupón requiere que son límite de 2 cupones similares. Así es que por eso nada más usé 2 cupones de eso. Y usé un cupón printable de $1.50. Así es que ahí fueron $4.50 en cupones del fabricante. Y para esta otra oferta usé 2 cupones printable de $1.50. Y fueron $3 en cupones del fabricante. Así es que en esta oferta me salí a pagar después de los cupones $9.50. Pero me devuelven $5 en ECB. Así es que la oferta de estos 5 productos me queda por $4.50. Y si lo dividen entre 5 queda a $0.90 cada uno. Y como les digo pues en mi caso pues todo esto lo pague junto. Porque lo que siempre ando tratando de es de ahorrarme. Pero por eso trato de pagar las compras 1, 2, 3 ofertas en la misma transacción para ahorrarme lo máximo posible. Y aquí como pueden ver pues compré los 5 productos. Luego las 3 cajitas de cosméticos. Usé un ECB de a 12, 1 de 5 y 1 de 2. Y lo que pagué de mi bolsa fue $2.67. Me ahorré el 95%. Y me dieron los 12 por la oferta de esos cosméticos como les mostré. Y también me dieron los 5 por esta otra oferta. Así es que esa oferta de esos olorizantes es muy buen especial. Si lo quieren aprovechar pues como saben tenemos los cupones de esta oferta. Pero si ustedes no tienen los cupones que salieron en los periódicos anteriormente. Les recuerdo que en cuponesparacomida.com están los cupones printable para esto de 1.50. Está el cupón printable para este otro también que es de 1.50. Luego el otro especial que aproveché fue la compra de estos pañales para niños. Esos están por $9.99. Gastas $30 y van a recibir un ECB de a 10. Me compré 3 paquetes. En los 3 era $29.97. Para esta oferta usé un cupón de la cajita roja de CVS de 5 de descuento en la compra de 25 en pañales. Usé un cupón de $4 de descuento en 2. Y también usé un cupón de $2 de descuento en la compra de 1. En esta oferta sale a pagar por los 3 paquetes $18.97. Pero nos devuelven un ECB de a 10. La oferta de los 3 paquetes nos queda al final por $8.97. Y si lo dividen entre 3 queda a $2.99 cada uno. Y como les he dicho anteriormente pues en este tipo de oferta siempre trato de pagar o mejor bien dicho usar los créditos del programa del club de belleza para traerme los pañales a muy buen precio. Como quieras a $2.99 está muy buen precio pero lo que quiero es tratarme de ahorrar ahorita lo más que yo puedo. Así es que aquí en esta oferta usé $17 en ECB y lo que pagué de mi bolsa fue $2.13 y me ahorré el 95%. Y me dieron los $10 de la oferta de los pañalitos. Así es que si nada más rolan el ECB de 10 pues les queda $2.99. Eso nos queda a todo el mundo al mismo precio. Pero aquí es donde ustedes tienen que usar su crédito que ustedes tienen en este tipo de oferta. Porque en estas compras es donde uno siempre tiene que estar pagando. Poquito o bastante siempre tiene que estar pagando por estos productos. Lo que es pañal, jabón y papel de baño y servilleta. Estas cosas siempre uno tiene que estar pagando. También el otro especial que aproveché fue la compra de estas pastas colgate. Estas están a $2.99. Compran una y van a recibir un ECB de a cuatro. La oferta se puede hacer cuatro veces. Aquí nada más compré dos. Como les digo están a $2.99. Compré dos. Usé un cupón de la caja roja de CVS de dos dólares de descuento en la compra de dos. Y usé dos cupones del fabricante de dos dólares de descuento para la compra de cada pasta. Así es que en esta oferta después de estos cupones no pagué absolutamente nada. Mi ahorro fue del 100% y me dieron los dos dólares en ECB de esta oferta de las pastas colgate. Como pueden ver no pagué absolutamente nada más recibí dos dólares. Me dieron dos porque compré dos, pero devuelven un dólar por cada una. Así es que esta oferta queda gratis más una ganancia de dos dólares después de los cupones y después del ECB. También el especial que aproveché fue la compra de estos desodorante. Estos están a dos por seis. En la compra de dos van a recibir un ECB de a dos dólares. Así es que para esta oferta usé dos cupones printable de unos cincuenta. Y en esta oferta sale a pagar después de estos cupones tres dólares, pero nos devuelven dos. Si no tienen ECB, básicamente tienen ustedes que pagar tres y les devuelven dos. Si descuentan los cupones y el ECB que les devuelven, pues les queda por cincuenta centavos cada uno. Pero para que este producto les quede gratis más ganancia, está un reembolso en la aplicación de Saving Star. Es de uno cincuenta en la compra de uno y si procesan ese reembolso, pues les queda gratis más una ganancia de cincuenta centavos. En mi caso, pues como siempre me la vivo rolando mis créditos. Pues en esta oferta usé un ECB de a tres. No pagué absolutamente nada. Me ahorré el cien por ciento. Y me dieron los dos dólares en ECB de esta oferta. También el otro especial que aproveché porque estos productos quedan a muy buen precio y sobre todo estos son los botes bien grandes. Estos son de este tamaño o estas onzas son de 19 onzas. Esto es el precio regular es 9.79 en mi tienda, pero ahorita están por cuatro dólares cada uno. Es la misma oferta con la de los olorizantes. La oferta dice gastas 20 y van a recibir un ECB de a cinco dólares. En esta oferta usé un cupón de uno cincuenta en la compra de tres. Este es un cupón del fabricante de uno cincuenta en la compra de tres. También usé un cupón de la cajita roja de CBF de uno cincuenta de descuento en la compra de cinco en lisol desinfectante y todo eso. Así es que allí fueron menos tres dólares en cupones, el de CBS y el del fabricante. En esta oferta sale a pagar diecisiete dólares, pero nos devuelven cinco dólares en ECB. Al final la oferta nos queda por doce dólares los cinco productos. Si lo dividen entre cinco queda a dos dólares y cuarenta centavos cada uno. Se me hizo muy buen especial porque estos son los botes grandes, los que están en crover son los pequeñitos y esos andan costando más o menos como unos cuatro cuarenta y nueve más o menos algo así. Así es que estos son los botes bien grandes y pagarlos a este precio pues imagínense. Así es que aproveché el especial de estos productos y pues aquí dejé ir algunos ECB para no pagar mucho de mi bolsa. Pero si dejan ir algunos ECB y si nada más rolan un ECB de cinco, pues básicamente la oferta les queda por doce dólares. Y si lo dividen ustedes en tres cinco queda a dos dólares y cuarenta centavos. Después de los cupones sale a pagar diecisiete y nos devuelven cinco. Sería doce dólares por cinco y si lo dividen entre cinco queda dos cuarenta cada uno. Hay unos que son amarillitos. Este hay varios ahí. Esta otro que es más azul que este. Pero esta oferta me encantó bastante. En Targa lo que aproveché fue este especial de las lociones Aveno. Esta oferta es en línea. No sé si vaya a estar funcionando por el resto de la semana. Pero en línea está la oferta de estas lociones. Son de dieciocho onzas. Están por cinco noventa y nueve cada una. Compran supuestamente dos y van a recibir cinco. Pero automáticamente cuando usted compra dos, está recibiendo dos tarjetas de a cinco dólares. Esta compra la hice ahora en la mañana en línea. Lo puse para irlo a recoger a la tienda. Pero en esta oferta sale a pagar. No usé cupón ni nada de eso por el estilo para esta oferta. Pero sale a pagar por esta compra once dólares y noventa y ocho centavos. Pero me dieron dos tarjetas de a cinco dólares. Si descuentan los diez dólares en tarjetas que me dieron, pues la oferta queda por uno noventa y ocho a noventa y nueve centavos cada una. Les repito, yo no sé si el especial vaya a estar por toda la semana. Si usted quiere aprovechar esta oferta de estas lociones, trate de comprarla lo más pronto posible. Porque si no, nada más es por un rato que va a estar el especial. Pues básicamente, pues no van a aprovechar ustedes las compras. Pero ustedes logran este especial. Luego también la oferta que hice fue la compra de estos productos Similac. El bote está por veinte noventa y nueve. Y las cajitas están a nueve noventa y nueve. Pero la oferta dice compras tres productos y van a recibir una tarjeta de quince dólares. En esta compra antes de cupones es cuarenta noventa y siete. Para esta oferta usé un cupón printable de dos dólares para este. Usé dos cupones printable de tres dólares para estas otras. Esto ya los tenía. No sé si todavía están disponibles los cupones, pero eran dos cupones de tres dólares. Así es que en esta oferta me salía a pagar después de los cupones. Treinta y dos dólares con noventa y siete centavos. Pero me dieron quince por esta oferta. Si descuentan los quince que me dieron, pues la compra me queda por diecisiete dólares y noventa y siete centavos. Y si lo dividen entre tres, queda a cinco noventa y nueve cada uno de estos. Está muy buen especial porque si usted los necesita y los tiene que comprar con cupón o sin cupón, pues los tiene que ir a pagar a precio regular. Así es que aunque me esté ahorrando la mitad de precio, pues cuando son ofertas y siempre estoy comprando estos productos porque son cosas que mi niño está tomando a diario. También la oferta que aproveché fue la compra de estos productos que es para resfriado de niños y cosas de eso. La cosa es que este producto se puede usar para niños de dos meses en adelante y los estoy comprando por si en algún dado caso lo necesito. Este, me estoy preparando como quiera porque para él no tengo nada. Pero estos están a seis noventa y nueve. Compran dos y reciben cinco dólares en tarjeta. Para esta oferta no sé cupón ni nada de eso. En esta oferta sale a pagar trece noventa y ocho y nos devuelven cinco en tarjeta. La compra de los dos productos nos queda por ocho dólares y noventa y ocho centavos. Si lo dividen entre dos queda a cuatro dólares y cuarenta y nueve centavos. Así es que me compré dos de esto. Y por último, lo que compré en tarjet fue el especial del juguete del día. Miren qué bonito este set de carrito. El precio es treinta y nueve noventa y nueve. Usé el descuento del cartwheel del cincuenta por ciento. Así es que por este set lo que pagué fue diecinueve noventa y nueve. Me encantó bastante para mi niño. Así es que lo compré y es para niños de tres años en adelante. Déjenme se los muestro por aquí atrás, pero trae varios. Este solo funciona ahora día domingo. Para las que están comenzando, tarjet pone juguete. Todos los días con la aplicación del cartwheel del cincuenta por ciento, pues les queda a mitad de precio. Como ustedes pueden ver, no compré mucho esta semana. Más que todo compré lo que más me interesaba. Y les recuerdo que las ofertas del viernes negro comienzan básicamente ya casi. Por eso más que todo estoy tratando de ahorrarme lo máximo posible ahorita porque después salen muchos especiales que uno quiere aprovechar. Así es que si alguna de ustedes les interesa algo de esto y tienen los cupones, pues aproveche porque les queda muy buen precio. También les recuerdo a todos ustedes los nuevos que no se les olvide visitar cuponesparacomida.com para ofertas adicionales. Así es que si les gustó mi compra, denle like. Me despido. Soy Adela de Cupones para Comida. Bye.